de las noticias de última hora, solo aquí por Telezócalo Nocturno. Nos estamos enlazando en estos precisos momentos con Estefanía González, que nos tiene una noticia por demás lamentable ocurrida, pues hace algunos minutos, quizá algunas horas. Nárrenos, Estefanía, buena noche para ti. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, pues la tarde de este miércoles, lamentablemente, una bebé de tan solo un año de edad, pues terminó siendo lesionada esta al caerle ácido muriático en el rostro, y pues bueno, esta situación ocurrió en la colonia Valle de las Flores Sinfoná, al oriente de Saltillo, justo en la calle Azares de esta colonia, donde pues bueno, los testigos y los familiares de esta menor identificada como Naomi Nicole, pues señalaban que una mujer de nombre Natalia pasaba por la casa de esta niña, y pues bueno, en ese momento su abuelita la tenía en brazos y abrió la puerta debido a que la mamá de la misma menor acababa de llegar, y pues en el momento en que pasó esta mujer por la banqueta, lanzó hacia el interior una botella con ácido muriático, lo que le cayó en los brazos a la abuelita, y pues como traía la bebé en sus propios brazos, pues terminó rociándole la cara el ácido muriático, al lugar pues tuvieron que acudir paramédicos de la Cruz Roja, quienes la valoraron y la trasladaron a la menor hacia la clínica 1 del IMSS, ya que paramédicos mencionaban que tenía algunas lesiones y quemadoras en el rostro, principalmente en uno de sus ojos, tras recibir este líquido, este ácido en su cara, y pues bueno, en cuanto a la mujer agresora, pues fue detenida por los mismos vecinos, quienes pues marcaban al sistema de emergencia 911, y se trasladaron unidades de la policía municipal, y pues posteriormente quedó a exposición del Ministerio Público, debido a las lesiones que le ocasionó a esta menor, y pues bueno, esta mujer, esta agresora que les comento, que tiene como nombre Natalia, pues ya tiene antecedentes, debido a que han sido muchos reportes en su contra, debido a que vecinos de varios sectores de la ciudad, pues se quejan de que consume sustancias tóxicas, y se pone a agredir a algunas personas, pero pues como les comento, ya quedó a exposición del Ministerio Público, y pues también espero que reciba atención psicológica, debido a que pues padece de sus facultades mentales. Fania, solamente una pregunta, ¿solo la bebé sufrió daños? ¿La abuela está salva? Sí, nada más la bebé fue la que recibió estas lesiones, la abuelita también fue valorada por paramédicos de Cruz Roja, pero pues descartaron que tuviera alguna herida, y pues no se requirió de llevar a un hospital. Muchísimas gracias Estefanía, seguiremos en contacto contigo. Claro que sí, muy buenas noches.